Jorge Cortina y el Escuadrón VIP Que poco fue para ti Jamás lo habría imaginado Con un accidente bien planeado Que de amor Que poco te significó El tiempo que juntos pasamos Tantos secretos combinados Que de amor Uy, muy poco resultó Tantas cadencias y fantasías Solo un disfraz de cobardía Decepción ¿Por qué no? No, no vi Que ese amor no era amor Para mí ¿Por qué no? No interrumpir Ni sentir Ni sentir A sentir ¿Por qué no? 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 No vencí ¿Por qué no? 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 No vencí ¿Por qué no? ¿Por qué no? No interrumpir Ni sentir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo